Por acuerdo del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias, institución fundada en 1938 por un grupo de distinguidos científicos, tengo el placer de incorporarlo a la misma. Y con ello comprometerlo a colaborar con el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias doctor Paisberg. En estos instantes procederá el nuevo académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias, doctor Luis Felipe Delgado Aparicio Villarán, a presentar a su exposición magistral La Fusión Nuclear. Muy fuerte espalda, por favor, doctor del auditorio, para recibir esta exposición magistral. Gracias. 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 Gracias.